A raíz de toda la confusión que se ha venido presentando alrededor de las ayudas alimentarias de la Gobernación del Atlántico, yo sí quiero precisar que no vale 5 millones de pesos cada una de ellas, ni tampoco hay sobrecosto. El valor es de 48,358 pesos de cada ayuda entregada en la puerta de la casa de las 210,000 familias que han sido beneficiadas y que van a recibir dos entregas. 37,287 pesos corresponden a los siguientes productos. Una botella de aceite, tres bolsas de pasta, tres latas de atún, cuatro libras de arroz, dos libras de grano y tres jabones. 11,071 pesos a la logística y el transporte de llevar cada ayuda a las casas de las personas beneficiarias que corresponden al alquiler de bodega, elementos de empaque, personal operativo, administrativo y de logística, elementos de higiene y protección del personal, equipos para manejar la carga, transporte de camiones desde la bodega a las puertas de las casas, seguros e impuestos. Gracias a este gran cooperativo, en menos de 20 días, hemos entregado 330,000 ayudas alimentarias. Son más de 2,000 toneladas de alimentos repartidos en los 22 municipios, 33 corregimientos y 15 veredas. Hemos recorrido 40,000 kilómetros de vías. Más de 1,500 personas trabajan día y noche en esta cruzada, conformados por operarios, conductores, locales, logísticos, personal de la gobernación, alcaldías municipales, defensa civil, policía, ejército y armada. Un gran equipo que le ha puesto el alma para que nuestra gente se quede en casa.